El próximo domingo 20 de octubre vuelve la Volta en Bici por la movilidad sostenible. Ese pacto compromete a los ayuntamientos que estamos adheridos a él a realizar acciones encaminadas a la reducción de reducir las emisiones de CO2 y cualquier otra acción encaminada a mejorar la sostenibilidad en el municipio. Una actividad que une los municipios de Muchamel y Sant Joan d'Alacant en un recorrido de 14 kilómetros. Bicicleta también vertebra el territorio, nos ayuda a conocernos mucho mejor. Somos dos ciudades que prácticamente tenemos una historia común, formamos una misma parte geográfica y los dos hemos siempre ido de la mano. Una jornada que promueve la sostenibilidad, el medio ambiente y una vida saludable. El inicio y el final es desde Muchamel con recorrido por San Juan. Sabéis que cada año va cambiando, el año pasado por ejemplo fue el inicio y el final en San Juan, este año es al revés porque cada año se tomó esa decisión desde el primer año por ambos ayuntamientos. Contará con talleres para niños, avituallamiento y seguro de accidentes. Con el dorsal habrá un sorteo de regalos, de 40 regalos, tenéis alguno ahí, cascos, bombas de hinchar, frontales de luz. La inscripción es gratuita, no se paga cuota de inscripción para poder participar. Los amantes de la bici tienen una cita con la décima edición de la Volta en Bici.